No, no le cae, no le cae Donde me aseguran mis amigos que me vayan No, no le caerán, no le caerán Donde me aseguran mis amigos que me vayan Y a las carnes y a todos el amor de mi creyente. Y a todos se mueren sin llorar los ojos y gritarme con todas las cosas que vuelvan a trabajar. Y a las carnes y a todos los ojos y gritarme con todas las cosas que vuelvan a trabajar. Y a las carnes y a todos los ojos y gritarme con todas las cosas que vuelvan a trabajar. Y a las carnes y a todos los ojos y gritarme con todas las cosas que vuelvan a trabajar. Y a las carnes y a todos los ojos y gritarme con todas las cosas que vuelvan a trabajar. Y a las carnes y a todos los ojos y gritarme con todas las cosas que vuelvan a trabajar. Y a las carnes y gritarme con todas las cosas que vuelvan a trabajar. Y a las carnes y gritarme con todas las cosas que vuelvan a trabajar. Y a las carnes y gritarme con todas las cosas que vuelvan a trabajar. Y a las carnes y gritarme con todas las cosas que vuelvan a trabajar.